...y ya estamos llegando, ¿no? ¡Gol! ¡Del Deportivo Tepicoras, un golazo de Nápoles, 3 a 1! Qué salida rápida de contra, mortal para el América, para un equipo de Coras que decíamos está un poco mejor parado, parece ya haber amainado un poco la tormenta, había hecho un par de modificaciones. Por ese estupendo remate de cabeza, pero el partido no había sido sólido, si Sergio Flores busca la remontada, primero la bicicleta, desbordando con el servicio ¡perfecto! ¡Gol de Coras! ¡Gol! ...de Jonathan Orozco. Nápoles, la deja para Eli Souza, falta. ...altamente competitivo, pero ahí fue el momento de gloria para el chatón, que incluso fue elegido el tercer mejor futbolista del torneo, y luego se apagó terriblemente. Nápoles se mete al área, Nápoles todavía con la jugada individual, se tarda, tenía la opción de mandar la diagonal retrasada por el centro, esperaba la momia. Nápoles, hace estas flores para tapar todavía, de buen, y una vez más el capitán sale valiente para tapar, y ahora contragolpe del otro lado. Nápoles hacia el centro, William Guzmán, pero antes llega a cruzarse izquierdo, luego Dávila recupera, pero luego... ...es del Guadalajara, de los pocos que ha tenido el honor de debutar con Chivas, y en ese primer partido, estrenarse como goleador, el servicio de Nápoles. Buscaba remate Jaimes, viene el despeje, y luego una falta sobre Ulises Dávila en la mitad de... Allá está Sergio Nápoles, se quiere ir hasta el fondo, enganchó, le quedó para la de Pablo, trata de buscar, qué bien la hizo, el pase que vino atrás, aquí está el pincho. Desamudió. La había hecho muy bien Nápoles, se le había escapado a Edson Álvarez, lo desbordó. ... William, intentando arrastrar la pelota, William Osvaldo Guzmán, allá la van dejando, sobre la lateral izquierda, qué buen pase por parte de Santana de Taquito, y después con complicaciones, escupe la pelota. Hola, se erige sobre su propio Marco Tornacioli, cuando llevaba... Hola, ¿qué tal Ricardo? Estamos justo detrás de la portería que defienden esta tarde los Coras de Nayarit, es decir, en la parte sur, así que desde aquí estaremos comentándoles lo que suceda cerca de esta parte del terreno de juego. Perfecto, cuando se viene la primera balón en el aire... ... la manda hacia afuera, saque de manos para Coras. Siguen siendo seis jornadas, ¿no? Porque descansan dos veces. Hoy, por ejemplo, en esta jornada uno, en este grupo descansa Leones Negros. Sí, de acuerdo. El trazo hacia el frente sigue insistiendo, desde ahí el zapatazo se va muy desviado, de repente como que ya se había... ... de Tigres ya mencionaste que está Quiñones, pero hay un par de jugadores también que están a préstamo de Chivas, creo. Es el trabajo, la labor que hizo Jesús Ramírez para poder armar un equipo que le... ... característico, amarillo y verde, es el jersey negro, el pantaloncillo, blanca en las calcetas, vocación ofensiva. En esta primera parte, yendo de derecha, izquierda en su montaña, por su parte, el conjunto cementero... ... extiendo su uniforme característico, azul en la casaca. Maná, tocó para Javi Baez, otra vez atrás para el Chaco, la viene a buscar Nápoles, pelota para Sergio Javier. Taco, Fausto Pinto la recibe, el Chaco ahora juega con Gutiérrez. Gutiérrez casi la deja corta con Marín, pero toqueteo, viene en la salida. Desarrollamos en el partido, vas a eso. ¡Viva! Tiene la pelota y la marca vino Esteban Granados, aquí está Emana, espera, busca el pelotazo, no rebote. Sergio Nápoles se acomoda, le quedó para la de palo, infracción, tiro libre para la máquina. Si ya la ve venir y es zurdo, le podía pegar de primera intención. En el acomodarse se obliga a cambiar al... ... del otro lado, Nápoles entra al área, metro el servicio, el disparo, el gol... ... de Venados... Luis Sánchez la manda a guardar... ... de Venados... No, 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 no... ¡Bien Auch! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Gol! ¡Gol de Pérez! Eso es una patada en el hígado, lo de ese deporte. Vea un partido y se va a dar cuenta. Arranca por ahí Israel Castro. Se va rimando Castro y luego descarga por el medio para el otro Castro. Alejandro. El Chaco. Alejandro Castro. Lápiz del Borrego. Más larga para Nápoles. Se viene a entropear la máquina cementera. Nápoles amagó. Aceleró. Metió el centro. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡El tanque, el tanque, el tanque! ¡Bien lo de Nápoles! Se distrajeron en el fondo y apareció solo el 20 para girar el cuello y desviar la trayectoria de la pelota. Inatajable para Villalpando. ¡Pavone! ¡Hugo Mariano! ¡El de tres argentos! ¡El argentino! Y como lo intenta Jiménez, es lo que le genera el conflicto en la manera como ataca la pelota. Seguimos 1 a 0. En el estadio olímpico Andrés Quintana Roo. La solitaria anotación hasta el momento en el encuentro convertida al minuto 10 por Damián Ariel Álvarez. ¡Gol! 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 ¡De la parte! ¡Gol! ¡Gol! Santos va a recibir a Puebla La fecha que viene, la 3 Mientras que el Cruz Azul va a visitar a los jaguares de Chiapas A Chiapas lo tendremos mañana, profe Contra las Chivas en Guadalajara Visitando a Chivas, claro Ahí van a andar o qué Allá vamos, si Dios quiere Allá está la pelota Que llega Nápoles Mete el servicio ¡Gol! ¡Babone! Minuto 44 con 36 Salta más que todos Salta más que nadie Gira el cuello Hace esta letal por necesidad Su remate de cabeza